Se llama Vitivinícola, que es Roberto Garcés, justamente un reconocido Vitivinícola. ¿Cómo le va, Garcés? Buenos días, Jorge Pereira para Canal 35, lo saluda. Muy buenos días para usted, Jorge, y para toda su teleaudiencia. Eduardo y Roberto, porque me ubican más por Eduardo que por Roberto. Como se diga. Yo voy a decir mejor Garcés. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Bueno, este, ¿cómo tomaron ustedes justamente lo que pretendían que el kilo de uva llegara a 20 pesos? Sin duda, ¿es una respuesta favorable por parte del gobierno? Sin duda, o sea, no es que cómo lo tomamos, porque no fue sorpresa, porque estábamos en contacto permanente con el ministro. Así que, bueno, estábamos ahí en el Tería Floja, 18, que no, que partamos la diferencia, que 19, que no. Y ya a fin de la semana pasada hubo varias bodegas, algunas mendocinas que están radicadas, han alquilado acá en San Juan, y otras sanjuaninas que ya estaban pagando los 20 pesos. Entonces, yo ministro, no podemos, no podemos cambiar, no podemos bajar el precio de mercado. Así que, bueno, esa fue la realidad. Claro, claro. ¿Cómo está la producción de la uva en San Juan, Garcés? La cantidad de uva este año, yo diciendo con el INV, va a haber bastante menos que el año pasado. Justamente ayer me mandaban unos mensajes del 25 de mayo, que han estado cosechando de algunos cuarteles, entre un 20, 22% menos que el año pasado. Así que, bueno, esa es la realidad. Yo lo decía al comienzo de la nota, que justamente muchos de los terrenos, de los cultivos que tenía San Juan, hoy forman parte de empresas privadas, de barrios privados, y eso ha disminuido, sin duda, la producción que tenía la provincia de San Juan. Eso es cierto, pero también es cierto que llevamos varios años malos donde no se ha hecho lo que había que hacer. ¿Qué es lo que? Abonar, cambiar, reponer palos rotos, plantas rojas que no existen. Y todo eso hace que, bueno, no sea la cosecha, el rendimiento por hectárea no sea el adecuado. Pero, entonces, hace que, si nos vamos, nos remontamos al año 73, creo que fue, yo no pasaba 72 horas en la bodega haciendo cola para poder entregar las uvas, porque la cantidad de uvas que se consestió ese año en San Juan, fue nada más y nada menos que de algo más de 1.200 millones de kilos de uvas. Y ahora estamos hablando de 400, 430, 440, o sea que estamos en un tercio de lo que sabíamos producir. García, ¿ustedes creen que con haber obtenido estos 20 pesos por hectárea de uva cubren los gastos que tienen durante un año? Porque por ahí, a lo mejor, los consumos de fertilizantes, todos están muy caros. Bueno, con ese monto, ¿ustedes deben poder llegar a cubrir los gastos que tienen durante el año? Cubrir los gastos, sí, pero no se vaya a creer que tenemos mucha rentabilidad, poca o nada. Pero por lo menos cubrimos los gastos que hace varios años que no los cubrimos. Así que, y también va a ser muy importante la forma que los paguen. El gobierno ha acordado cuatro meses a partir de mayo. Si son cuatro meses a partir de mayo, una cosa, si es como era al principio, se querían mandarnos siete meses a partir de julio, es un desastre, porque la inflación se come, o sea, la financiación se la come la inflación. Esos 20 que parece mucho hoy, cuando llegan a cobrar, alcanzan a 8 o 5 centavos. Ojo, que quede claro que de muchos no tienen nada. Nosotros dijimos que el precio justo era 25, pero bueno, nos fuimos bajando hasta quedar en 20 y en 20 lo plantamos y dijimos, no, si quieren acuerdo, 20, nosotros no nos movemos más. Así que, bueno, esa es la realidad. Bueno, García, ¿cómo está la...? Me dijo que ha bajado la producción de la uva en la provincia de San Juan y cómo está justamente la elaboración de vinos en San Juan con el tema de la... Y bueno, mire, ya se empezó a mover bastante en las rutas hasta el día feriado, lunes y martes se veían camiones con uva, así que la vendimia gruesa en San Juan está empezando. Yo creo que la semana que viene, la otra ya va a ser el... Ya llegamos a los picos de cosecha, que no va a durar mucho este año, por lo que le digo que está en poca uva. Claro, claro. A mediados de marzo creo que va a empezar a disminuir otra vez ya el flujo de camiones porque hay poca uva. ¿Cómo ve el tema de los créditos para productores y bodegueros a tasa cero, Garcés? Bueno, ojo, hay que aclarar que a tasa cero es para los productores, para cosecha y al carreo, siempre y cuando yo le vendo la uva a Juan Pérez, Juan Pérez me presta un cheque para garantizar ese préstamo, un cheque de la bodega, ahí está a tasa cero. Si yo lo garantizo con un cheque mío, no está a tasa cero, es 9.9. Ah, ajá. O sea, ese pequeño y gran detalle hay que demostrar. No, 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 por eso. La idea es beneficiar a la bodega sanjuanina y bueno, que sea así, pero no es que está a tasa cero como otros años para cualquiera, está a tasa cero para el que lleve a la bodega sanjuanina y garantice con un cheque de la bodega. ¿Y usted tiene conocimiento de que algunos productores, algunos bodegueros hayan solicitado este crédito en San Juan? Sí, ya habían más de 100 carpetas presentadas, dijo el ministro ayer. Lo que por ahí no sé cómo le va a ir, porque algunas bodegas se niegan a prestar ese cheque, o sea, quieren hacer una factura, no, el cheque es una garantía. Yo le recibo el cheque y le firmo un pagaré por 200.000 mangos más, si quiere, pero si el tema del cheque es una garantía que se hace a la fecha que vence el crédito. Si usted no lo ha pagado, le ejecutan ese cheque. Entonces, bueno, creo que es una manera de beneficiar a la bodega pequeña para que el productor pague y vaya todo en condición. O sea, el ministro dice que el 98% de la gente paga, así que tenemos que creer que es así, así que creo que estamos bastante bien en eso. Bueno, muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Hay también crédito para la bodega, pero el crédito para la bodega también hay una cosa muy importante que se ha conseguido este año, que se aumente la maquila de 55 al 64. Entonces, el bodeguero que paga el préstamo es un peso 30 para los productores, para la uva que le reciban a los productores, de menos de 10 hectáreas o hasta 10 hectáreas. Un peso 20 de 10 a 20 hectáreas y un peso 10 hasta 30 hectáreas. Y el interés es, si la maquila es entre el 63 y 64%, o sea, 63, 64 litros por cada 100 kilos de uva, la tasa es el 8%. Cuando baja la maquila del 61 al 62, es el 12% y si baja del 59 al 60, es el 15%. Ah, está bien. El interés. Está bien. Así que. Bueno. Muchísimas gracias, Eduardo Garcés, justamente por facilitarnos y hacernos entender un poquito el tema, cómo está el tema de la producción de uva en San Juan y también el tema de los bodegueros. No, el agradecido soy yo. Y bueno, nuevamente un saludo para ustedes y toda la televersión. Bueno, muchas gracias. Estaba en los Garcés justamente un reconocido empresario, vitivinícola, que nos contaba cómo está la situación. Si bien han logrado un precio importante de 20 pesos el kilo de uva, ellos intentaban llegar a...